Queridos amigos y amigas, derechos humanos, una tarea fascinante y perenne. Celebrando este día 10 de diciembre, el 75 aniversario de la proclamación de los derechos humanos os invitaría a que los llevemos a la oración y hagamos de ellos también un itinerario de Adviento hacia la Navidad. Señor, por tu bondad has sembrado en nuestros corazones el deseo de ser felices, vivir en libertad y defender la vida, y nos llamas a trabajar a favor de la dignidad humana. Ayúdanos a reconocer los derechos y deberes de toda persona, a trabajar por la unidad, la justicia, el amor y la paz. Danos un corazón que vea tu imagen en cada ser humano. Señor, que en Cristo resucitado ha renovado la humanidad, acompáñanos en nuestro esfuerzo para ser libres e iguales. Que por la luz de nuestra razón nos comportemos como hermanos, que superemos toda discriminación de raza, sexo, color, idioma, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Haz, Señor, que todos nos unamos en trabajar a favor de la vida. Que nadie esté sometido a esclavitud, a servidumbre ni a torturas, ni arbitrariamente detenido, preso o desterrado. Que la justicia sea ejercida con toda imparcialidad e independencia, reconocidos todos los derechos y salvaguardadas las libertades. Que nadie sea objeto de injerencias arbitrarias en su vida. Que sean reconocidos, Señor, los derechos a una nacionalidad, a fundar una familia, a la propiedad individual y colectiva, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como la libertad de manifestarla individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza y la práctica, el culto y la observancia, abiertos a ti, que nos hablas y nos guías. Que el ejercicio de la caridad política sea, Señor, una realidad, para que toda persona pueda participar en el gobierno de su país y que se garantice en todo momento y lugar la libertad del voto. También el derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Tanto en momentos difíciles como favorables, ayúdanos, Señor, a ejercer el derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. Que toda remuneración sea justa y conforme a la dignidad humana. De igual manera, el derecho al descanso y disfrute del tiempo libre, a un nivel de vida adecuado, que asegure a cada uno y a su familia salud y bienestar, alimentación, vestido, vivienda y atención médica. Ayúdanos, Señor, a acertar en la defensa del derecho a la educación, promoviendo el desarrollo de la personalidad humana y sus derechos, favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos y desarrollando todo lo que ayude al mantenimiento de la paz. Que a los padres se les reconozca el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Señor, haz que la vida cultural y artística y el progreso científico, expresión del don de la inteligencia humana y de tu belleza infinita, promuevan la dignidad de los hombres y mujeres y del entorno. Que sepamos corresponder con el ejercicio de nuestros deberes a la realización de todos los derechos y libertades proclamados, acompañado siempre de tu Hijo, Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Amén.